¡Suscríbete al canal! Y la Ana Montalbán. Así que nos van a tener que sintonizar a partir de las 19 horas. Esto será desde este lunes. Hoy tenemos un programa con banda invitada. Se trata de Swank. La banda que está sonando de fondo y que va a estar acompañándonos a lo largo de todo el día. Hoy tienen una presentación especial. Después vamos a estar charlando de eso y de su actualidad y, por qué no, también de su futuro. Uno de los temas del día es, obviamente, la selección argentina que ha vuelto a ganar y está bien cómoda arriba. Ayer decíamos la venganza, el nuevo 5 a 0. Bueno, con el 3 a 1 nos damos por hecho. Así que podemos empezar a enterrar ese lamentable 5 a 0 que nos comimos aquel 5 de septiembre, si mi memoria no falla, de 1993. Hoy tenemos la resolución del ranking. Entre otras cosas, al 4535 0701 y 0704, se comunicaron ustedes a lo largo de la semana para decirnos quién les parecía. El personaje extranjero más de acá. Y hoy le vamos a estar mostrando, entre otras cosas, esto. Pero empezamos el programa con la encuesta, como hacemos cada día, con La Voz de la Calle. Hubo algunos diálogos entre el bloque peronista del Senado, liderado por Augusto Alassino, y Carlos Chacho Álvarez, el líder, en este caso, de la Alianza. La intención fue poder, de una vez por todas, dejar de lado a todos los ñoquis que tiene nuestro Senado. Esto generaría un ahorro bastante importante de guita. Entonces lo que se nos ocurrió a nosotros es preguntarles a la gente, a ustedes, ¿cómo harían, qué ideas tenés para que no haya más ñoquis, para eliminarlos definitivamente, por lo menos, del Senado? Con esto arrancamos el programa del día de hoy y en un ratito seguimos haciendo más de acá. Peronistas y aliancistas resolvieron echar a todos los ñoquis del Congreso. ¿Cómo harías vos para detectarlos? Y verificando de que realmente presten funciones. ¿Tiene que haber algún registro donde figuran? No tengo la menor idea. Y si alguien dice que está trabajando y no trabaja, bueno, que se lo descuenten a esa persona el sueldo. Controlandolos por medio de, ¿cómo se llama, la cámara oculta? Los meto presos. Pero presos en serio. Mirá, es medio difícil la pregunta que me hace. Yo cerraría las dos cámaras. Todos saben quiénes son. Nadie se juega. Creo que no son los representantes del pueblo. Debe ser bastante complicada la cosa para detectar. Me invitaría a comer ñoquis y un 29 aparecen todos en la mesa, qué sé yo. Y haría una salsa. Las tiraría todas adentro. Y mirá, pondría agua caliente y los hiervo un rato, que se cocinen, nada más. Mmm, no, no, ni ahí. Yo trabajo en el Congreso y bueno, lamentablemente estamos mal vistos. Por unos pocos que debe de haber, yo no digo, seguro que debe de haber, como en todos los lados. Ellos no van a decir quiénes son los ñoquis. Yo le pondría un platito de tuco abajo del escritorio, a ver si se cae alguno. Comienza la opinión de la calle. Humoristas, tenemos humoristas callejeros que tiraron algún chistecín. Igual el tema de los ñoquis ya... Es largo, es largo para hablarlo. Sí, aparte hay muchos chistes con el tema. Lamentablemente ya se transformó en algo habitual en la escena de la política argentina. Y de varios gobiernos atrás, lamentablemente. Sí, 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 por supuesto. Bueno, vamos a hablar del ranking o de la resolución, en realidad, de la encuesta de la semana. ¿Están los cómputos finales? Los cómputos finales, la producción en un árduo trabajo, ha llegado a la conclusión, a través de los votos de ustedes, de que estos van a ser del quinto puesto al segundo, el primero lo vamos a develar al final del programa, los personajes extranjeros más de acá. Lo vemos.